Buenas noches, la Presidenta del Senado asegura que en la sesión de esta noche la Cámara Alta aprobará el proyecto de ley corta para convocar a nuevas elecciones. Las tres bancadas que conforman la Cámara de Senadores han estado trabajando por tiempo y materia en la Comisión de Constitución para superar las diferencias que encontraron entre el proyecto que presentó el gobierno transitorio y el MAS. El objetivo es tener solo un proyecto de ley de convocatoria a elecciones generales para los primeros meses de 2020 y la conformación del nuevo Tribunal Electoral. Uno de los acuerdos a los que se habría llegado con los senadores del MAS gira en torno a sanear el padrón electoral y cesar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y tribunales departamentales para así dar paso a nuevos representantes. El trabajo en esa comisión podría terminar esta noche con una aprobación, según la Presidenta del Senado. Nosotros estamos con toda la voluntad política y la predisponibilidad de poder llevar adelante estas elecciones. Esta noche se va a aprobar la ley, así sesionamos toda la noche o reinstalemos, esta noche se va a aprobar en grande y en detalle. Siempre hemos estado los sarteños dispuestos a dialogar, a poder llegar a consensos, a poder ver el tema de la pacificación y vamos a estar siempre en ese tenor. Esta semana el gobierno transitorio indicó que buscarían agotar todas las instancias en la Asamblea Legislativa para llegar a la selección de nuevos vocales del órgano electoral y a una nueva convocatoria de elecciones a través de acuerdos entre los partidos. De no ser así, igualmente la Presidenta del país puede convocar elecciones a través de un decreto supremo. Gracias.